Hola a todos, hoy os voy a hacer un vídeo diferente sobre unas compras, bueno, a ver, la compra era más grande pero no me voy a poner aquí a enseñar comidas ni cosas básicas así que voy a enseñar solo las cosas que me han gustado, que me han llamado la atención y que me gustaría compartir con vosotros porque creo que son cosas que no se pueden encontrar en... ¡Ay, la cámara! Son cosas que yo creo que no se pueden encontrar en todos los sitios y como me han llamado la atención pues solo os voy a enseñar esas cosas no me voy a poner a enseñaros a lo mejor magdalenas normales ni nada os enseño solo las cosas que creo que tienen que ser mencionadas Bueno, del producto que os voy a comenzar a hablar bueno, son varios productos de esta tienda, por no decir casi todos es sobre supermercados Aldi, no sé si estará en todas las ciudades yo sé que es un supermercado que está en muchos países y de Europa, en Sudamérica, creo que no hay pero no sé si me confundo bueno, y era... me encontré esta colonia que es muy buena y dura además bastante super, super barata es esta, bueno, aún tiene el precio como podéis ver, 3,30 tuvo antes de esto otra oferta que era 4,50 entonces de 4,50 valdría su precio que imagino que serían 7,8 euros o cosas así no tengo ni idea cuál es su precio normal pero me llamó mucho la atención porque era muy barata y huele muy bien es esta colonia para mujer que también creo que la vi a Unisex y para hombres y la vi muy bien de precio y os lo digo porque no sé si a nivel de todas las payas estará esta oferta pero en esta fecha ahora mismo hay muchas colonias de este tipo y está muy bien de precio porque además huele super bien además viene muy bien protegida por dentro con un papelito como veréis ahí y nada, que os lo quería decir porque creo que es una buena oferta que podemos encontrar y un producto muy raro porque claro, muchos productos de alimentación, de perfumes, de todo de la compañía de Aldi son alemanes y me ha sorprendido mucho un batido de vainilla este que es verdad que no hay de marca Nesquiv batidos de otros sabores aparte de chocolate pero este de marca Aldi está muy rico y es muy raro encontrar batidos de estos en el mercado de vainilla por lo menos aquí en Badajoz es muy difícil y creo recordar que valía 2 euros o 2 con algo te vienen 400 gramos y también atención que estos ya son raros lo hay en polvo para hacer batidos de plátano y fresa y lo podéis encontrar en Aldi me parece un producto un poco extraño y raro porque productos así no se encuentran en todos lados y yo ya la verdad me he vuelto un poco adicta lo estoy todo el día consumiendo porque es que me encanta está riquísimo el batido y os digo ya que merece mucho la pena ya os digo, yo el de fresa y el de plátano me venía mal a probarlo te lo tomas por una mañana como un batido y la verdad yo creo que está muy bien si tienes algo en contra el producto este es que es más caro, que sale más caro que los Nesquiv convencionales que los colocados normales sobre todo más que los de marca blanca y también que tiene mucho azúcar o sea que no es edulcorado ni nada por el estilo si sois alguien que estáis a dieta o controles el azúcar no es un producto que os va a dominar muy bien pero para tomarlo de vez en cuando tampoco estaría mal ya os lo digo, los hay de fresa y plátano incluso yo he pensado en combinar en un mismo vaso con leche un poquito de fresa y plátano y hacerme batido multisabor de fresa y plátano los dos juntos mezclados pues podéis encontrar esos tres sabores incluso combinar el de vainilla con fresa vainilla con plátano y crear vuestros propios sabores yo os lo recomiendo mucho y ya digo lo podéis encontrar en Aldi y el siguiente producto que también os voy a enseñar vosotros ya sabéis lo que seguís muchos de mis vídeos que yo tomo muy en cuenta los ingredientes de las cremas los maquillajes, las cosméticas, etcétera bueno pues es esta marca que me ha sorprendido mucho que a ver, más que marca es nombre de la marca blanca de todo lo que se refiere al cuidado de bebés en el supermercado Aldi que se llama Angelito y me ha sorprendido mucho que sea Angelito porque es un nombre como español o un disminutivo muy español Ángel Angelito y lo hacen en cadenas alemanas que es de Alemania además aquí lo pone y no sé que le pongan eso ese sobrenomero me parece muy español bueno lo que os venía a decir es una crema que es para cara y manos para bebés y vosotros estáis diciendo ¿y tú para qué quieres esa crema? bueno pues es una crema que me he fijado que es muy extraña además porque vale solo 1,50€ creo recordaros 1,49€ más o menos ronda ese precio y bueno no sé si podréis ver bien los ingredientes bueno pues yo creo que por internet también lo podéis ver el diccionario INCI que es el diccionario de los ingredientes cosméticos donde te dicen pues los ingredientes que son más tóxicos más cancerígenos menos cancerígenos etcétera bueno pues tiene muchísimos aceites naturales y bueno como ya os digo lo más concentrado lo que más tiene es agua y glicerina y aceite vegetal o sea que son ingredientes muy naturales y a un precio bastante barato os digo porque las cremas naturales suelen ser caras los productos naturales suelen ser más caros pero es que a 1,50€ de verdad con los buenos ingredientes que tiene esto es alucinante vosotros mismos podréis ver en el diccionario INCI que son realmente buenos estos ingredientes y no te encuentras en cualquier lado estos ingredientes tan buenos a este precio yo lo uso para la cara para las manos de vez en cuando pero sobre todo para la cara y noto bastante mejoría que echándome cualquier crema de verdad de convencional de cualquier otro sitio incluso mejor que las de carniere porque esta me he fijado esta crema que es muy natural y es muy buena así que os la recomiendo tengáis las que tengáis aunque sea para las manos y vais a notar mejoría de verdad porque yo la he notado y además que está muy bien de precio que cualquiera se la puede permitir ya digo yo me la he hecho en la cara desde hace unos días y lo que es el tema de las negras lo llevo bastante mejor y muy suave la cara y se nota bastante que es productos más naturales que otro lado en general ya os haré más vídeos de esto porque tampoco me quiero enrollar mucho las cremas y los maquillajes de marca 100 y Biocura que 100 son los del Lidl y Aldi pero más o menos lo suelen fabricar los mismos fabricantes son cremas bastante más naturales que el resto de marcas que conocemos que Garnier, L'Oreal etcétera así que yo ya os digo esta crema la recomiendo mucho y también las hay cremas normales de Q10 agua complique creo que era para pieles secas para pieles maduras solo que yo me he querido coger la de bebé porque he visto que tiene unos ingredientes increíbles a un precio increíble y bueno pues yo ya por último quería enseñar una chuchería extraña que bueno es para más que chuchería tampoco es que sepa muchas chucherías sino sobre todo esto es más bien para niños chicos para si tenéis hijos o vosotros mismos tenéis problemas para lo que es comer fruta por ejemplo tenéis hijos que son muy golosos y tienen problemas con fruta pues a ver el problema es que es un poquito caro en primar yo no sé si será solo en primar de Badajoz pero en primar de todas las tiendas hay una vamos ahí han sacado una nueva sección de caramelos de países o sea de varios países de Europa de productos que no son de aquí de España de chuchería y este de fuera no sé exactamente de dónde será tiene pinta de ser producido en Turquía y bueno pues te viene como veis aquí 7 packs que es una bolsita de estas por día yo ya me he comido la de manzana como la podéis ver y bueno lo que tiene y además lo podéis ver los ingredientes tiene un 85% de fruta natural pero el problema de estas chucherías es que te digo que valen 2 euros y es una bolsita que te dura una semana porque es una bolsita de estas por día son a ver os voy a enseñar como parecidas a las breas son muy finitas solo que no están igual de ricas que las chucherías convencionales estas que veis aquí son muy chiquititas parecen 100 pies o gusanito que bueno pues que tienen 85% de fruta como ya digo y tienen vitamina que además los ingredientes se pueden ver que es como puré de fruta con azúcar lo pone atrás y vale de 2 euros te vienen 7 bolsitas pequeñas una para cada día y de hecho aquí te lo pone en inglés porque ya digo que estos productos son de fuera te vienen aquí el día de la semana en inglés que te toca y te vienen de 4 frutas distintas y algunas se repiten te vienen de frambuesa arándanos fresa y manzana vale que te vienen aquí con muchos ingredientes para sobre todo los niños que tengan problemas con las vitaminas y huele además muy bien que está recomendado para el colegio para el instituto para llevar incluso en el bolso incluso tú misma si tienes problemas con las frutas quieres tomarte en cualquier momento vitaminas un esnaf mismo cualquier cosa son 20 gramos que esto yo creo que dentro de las chucherías es lo más sano que se puede comer incluso para picar para llevar en el bolso bolsitas de estas pequeñas que yo creo que están muy bien huelen también muy bien y están en general muy bien esto aquí está los de arándanos que son de ex color lila las verdes ya me las comí pero vamos vienen más verdes vienen también de fresa bueno aquí os enseño las verdes que es que vienen otro paquete de fresa repetida y que deciros que está muy bien sobre todo para a lo mejor para niños que están en etapa de crecimiento y necesitan vitaminas para llevárselas al colegio que no les guste fruta o simplemente aunque coman fruta un aporte más extra de vitaminas en cualquier sitio fuera de casa bueno pues os digo el precio son 2 euros se llama Bebeto que es una marca muy extraña ya digo que es de Turquía y que está muy bien para un aporte extra de vitaminas o para si no os gustan las frutas etc bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado estos productos un tanto peculiar extraños que no se encuentran en cualquier lado y nada os recuerdo esto lo podéis encontrar en tiendas primar vale que aquí en Badajoz os digo que están abiertas una sección de golosinas que yo a mi me encanta porque estoy todo el día soy muy refera me encantan los dulces estoy todo el día comiendo dulce en esa sección y pruebas todo tipo de dulces de otros países esto os vuelvo a decir que lo podéis encontrar fresa, plátano y vainilla que incluso mezclaros entre ellos podéis hacer batidos de fresa y vainilla lo que queráis en el Aldi la cremita que las cosas alemanas del Lidl y del Aldi tienen los ingredientes bastante más naturales que las cremas convencionales que otras marcas y nada el perfume este que está muy bien bueno pues en resumidas cuentas coño que me lo cargo en resumidas cuentas esto ya es el vídeo y bueno pues espero que os haya gustado que os animéis a probar algún producto de estos porque la verdad es que merecen mucho la pena sobre todo para el desayuno el batido a mi me tiene completamente viciada así que os animo muchísimo a que lo probéis bueno pues si vosotros conocéis algún número algún número voy a decir algún producto más que creáis que merece la pena compartir que se puede solo conseguir ese producto en una tienda un producto extraño muy rico o muy barato o que tenga alguna característica especial o cualquier producto simplemente que queréis compartir os dejo aquí abajo los comentarios abiertos para que comentéis todos los productos que vosotros recomendáis personalmente y el porqué etcétera bueno pues hasta el próximo vídeo y nada que comentéis muchísimos productos chau 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 chau